Listo. Buenos días para los participantes que están conectados en nuestras plataformas digitales. Les habla Yagin Márquez, analista de entrenamiento técnico. Les estaré acompañando en la moderación de nuestro webinar. Para las personas que se conectan por primera vez, les explico la dinámica que realizamos en unos minutos. Inician los señores Alexander Zulbarán y Raimundo Navas. Con su ponencia, luego de 30 a 35 minutos, abrimos un espacio al final de preguntas y respuestas. Ustedes nos pueden hacer llegar sus inquietudes a través de las diferentes chats. Los estaremos leyendo en vivo y gustosamente les den respuesta a sus inquietudes. Antes de iniciar, les recuerdo que tenemos fechas programadas en agenda. Para el día de mañana, viernes 16, estará el especialista Iván Blanco, el cual estará hablando acerca de taladros y sus componentes. Y para la próxima semana nos estarán acompañando, el día jueves 22, la especialista Elena Herrera. Ella nos estará hablando acerca de cadenas de valor del gas natural. Y el viernes 23, nos estará acompañando nuestro especialista Martín Padrón. Él nos estará conversando acerca de introducción al análisis de falla, AFA. Les recuerdo que las inscripciones a nuestro webinar las abrimos a partir del día lunes a través de nuestras redes sociales. Arroba CCBenequip. Y por allí registran sus datos y estarán participando con nosotros el día de hoy. Nos acompañarán nuestros especialistas, Alexander Zulbarán y Raimundo Nava. Ellos estarán conversando acerca del cooperativismo como modelo de gestión empresarial. Es momento de presentar a nuestros especialistas. Buenos días, gracias por su participación. A partir de este momento, les cedo el micrófono para que inicien con la ponencia del día de hoy. Bien. Muchas gracias, María. Muy buenos días a todos los presentes y una cordial bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Mi nombre, como ya lo mencionó María, es Alexander Zulbarán. Soy abogado de profesión con unos 30 años de trayectoria en esta gran organización. Comencé joven en el año 89 como almandemista. Y hoy día tengo responsabilidades como secretario ejecutivo principal del consorcio y coordinador nacional de comunicación, información y estadística del organismo de integración cooperativa Alianza Estratégica Solidaria o Aleso, como lo conocemos entre nosotros. Raimundo. Muchas gracias, Alexander. Buenos días nuevamente aquí a nuestro espacio del consorcio de protección del equipo. Muchísimas gracias por su atención y por su asistencia. Mi nombre es Raimundo Nava. Así como Alexander, también tenemos unos días por acá en esta hermosa organización. Yo empecé en el año 87. Llegamos para los 33 años. Pues estamos ahí. Soy ingeniero mecánico de protección y algunos otros estudios. Y me he desempeñado casi siempre en el área de post-venta, de soporte al producto, le decimos nosotros. Y en el área de minería y petróleo especialmente. Hoy por hoy tengo el honor de ser el presidente del consorcio de protección del equipo. Y los invitamos para este tema que dominamos. Pero como siempre les decimos, en el consorcio de protección del equipo, lo primero es la seguridad. La inseguridad. Correcto, me voy a dominar, tranquilo. Bueno, vale, chao. Entonces, queremos hablarles brevemente de lo más importante que hay ahorita, cuidarnos en esta pandemia. Pareciera que es difícil estar aislado porque el hambre apremia, hay que botar el pan de cada día. Y ya la cuarentena es una añantena casi. Entonces, lo que nos queda es siempre el distanciamiento de las personas, los meto a distancia. Usen su tapabocas, tengan gel o alcohol para que, recuérdense que no es gel o alcohol porque el alcohol es el que disuelve esa capa de grasa que tiene el pico alrededor y lo desactiva. O jabón, que también disuelve la grasa. Siempre teniendo mucha higiene en las manos, mantenga ese distanciamiento, saludémonos con los codos. Y esa higiene y ese distanciamiento para ir al mercado, para ir a la comería, para ir a la oficina y así cuidarnos uno como es el punto más importante hoy por lo que creo que es de seguridad a nivel mundial. Entonces, dado este inciso acerca de la seguridad, denme un momentito para compartir pantalla con ustedes y empezar nuestra presentación. El tema de hoy, de todo modo, quisiera validar con María Yasmín, si se observa bien la pantalla, simplemente. Sí, sí, excelente. Muchas gracias, María Yasmín. El tema de hoy nuestro se llama el cooperativismo como modelo de gestión empresarial. No atrevimos a tocar este tema porque lo hemos aprendido en carne y prótesis. Por vivencia, sabemos de cooperativismo y somos unos fieles creyentes de esto cada día más porque sentimos que gracias a este modelo de gestión empresarial, nosotros hemos sido mucho más exitosos y además hemos sido mucho más resistentes a los cambios que es lo único constante en estos tiempos. Entonces, le quisiéramos empezar a hablar con un marco histórico del cooperativismo. Parece que la cooperación, pues, nace casi que con la sociedad y los historiadores que hablan del tema empiezan a hablar de eventos de cooperación desde hace muchos, muchos años. Inclusive, los primeros indicios de cooperativismo o de cooperación empiezan en la Mesopotamia, en Babilonia, que era la vieja Mesopotamia, la baja Mesopotamia, recuérdense que ellos en segundo año de Archiderato de la Universidad Universal, del río Eutro a Tijentí, entre dos ríos, eso quiere decir Mesopotamia. Desde esos tiempos había colaboración para la explotación de la tierra, hace dos mil quinientos años antes de Cristo, o sea, cuatro mil quinientos años de ahorita hacia atrás. Luego, se sienten eventos también desde la colonia, desde las colonias comunales que mantenían los escenios, todavía estamos hablando antes de Cristo, por ahí a las orillas del Mar Muerto. Como referencia geográfica, Mesopotamia es lo que era, es Irak ahora, y por ahí mismo está cercano a eso, está el Mar Muerto. También en la época de los griegos y los romanos, también estamos antes de Cristo todavía, habían sociedades funerarias y de seguro que trabajaban en forma cooperativa o de cooperación. Los cristianos llamaban a los agapés, palabra que todavía usamos nosotros cuando vamos a compartir de alimentos, ¿verdad? Agapés. También había en las tribus hermanas, los alemanes, los antecesores de los actuales alemanes, que hacían vida agraria en forma de tribu, y había cooperación para el agro. Y en las organizaciones de trabajo entre los pueblos eslavos, rusos y serbios, también se notaban estas organizaciones sociales que trabajaban, que los historiadores dicen que son inicio del cooperativismo. Si brincamos el charco, como decimos ustedes, pocosamente, vamos a las Américas, desde antes de llegar a Colombia, en la época procolombina, y posteriormente también se había inicio de cooperativismo. Podemos ver que había organizaciones de cultivo, ya con los incas y los aztecas. Y hay una palabra, la miga y el convite, convite también lo usamos muy frecuentemente en nuestro léxico actual, ¿verdad? Es el trabajo agrícola colectivo y son palabras que vienen de origen indígena, americano. Los jesuitas, los que se llama la compañía de Jesús, también hacían las reducciones o las misiones, y en esas misiones ellos unían a los indígenas, tratando de proteger esas tradiciones indígenas y esas culturas. Y también entonces trabajaban en forma cooperativa en ese sistema. Existieron ya en la colonia las cajas comunitarias, ¿verdad? Y las comunas religiosas que usaban los ajones, los que llegaron por el norte de las Américas, porque venían de Inglaterra y de las zonas de los vikingos, todo el norte de Europa que llegó a América por el norte. Ahí también ellos se hacían en comunas con carácter religioso, pero trabajaban en forma cooperativa. Pero todo coincide en que en Inglaterra se creó una sociedad que es la que da al origen al cooperativismo como lo conocemos hoy por hoy. El cooperativismo actual nace por estas personas que hicieron la sociedad equitativa de los pioneros. Esta serie de personas que salen en la fotografía en la locación de Rochberg, en Inglaterra, fundaron en 1844 esta sociedad. Entonces de ahí viene, de ahí nace el cooperativismo moderno. ¿Y qué fue el hito que causó que esto que se considere como el nacimiento del cooperativismo como lo conocemos hoy por hoy? Esta aquí es un ejemplo de la placa originaria de ese lugar de reunión. Es que ellos hicieron unas reglas que podríamos decir que prevalecen hasta la fecha en una asociación cooperativa. La primera es que usted, para ser cooperativista, eso es libre de adhesión y libre de retiro. A usted nadie lo obliga a que sea asociado o a que deje de ser asociado en una cooperativa. Es una selección libre de retiro. El control de la propia cooperativa es democrático y todos tienen el mismo peso de voz y voto. Todos los asociados tienen el mismo peso de voz y voto. Así como en un país, todos, seamos empresarios, seamos trabajadores, seamos políticos, tenemos el mismo voto. En las cooperativas ese principio es medular. Ellos se crearon con una neutralidad política y religiosa. Entonces, el objetivo de la cooperativa es hacer un negocio, un trabajo, juntarse para lograr una función productiva en una forma muy eficiente. La participación económica es proporcional, no equitativa. El que más lleva, el que más hace, más beneficio tiene. Entonces, ellos tienen una participación económica proporcional. Hay autonomía e independencia. Hasta el sol de hoy, las cooperativas tienen que ser con autonomía y con independencia. Y el último punto, que es extremadamente visionario, es que ellos pusieron como un punto clave que se necesita educación, capacitación e información para lograr para lograr una sociedad, tanto la sociedad completa como la sociedad cooperativa, sea buena, sea productiva, lo cual, evidentemente, es valedero hasta el presente. Y como dice Borla Yer, yo creo que hasta el infinito y más allá. La educación, la capacitación, la información, Dios quiera, sean pilares de la humanidad para siempre. Entonces, lleguemos a Venezuela. En Venezuela, el cooperativismo ha tenido arraigo, tenemos registro desde 1924. Y el Estado Lara y el Estado Yaracuyi han sido como que pioneros, aunque el cooperativismo ha alcanzado todos los estados hoy por hoy. Pero aquí tenemos este documento de una acción de una cooperativa del Estado Yaracuyi Lara, de 1924, donde este señor se hace propietario de ser partícipe de esa cooperativa, como una acción de un club, por un valor de 20 bolívares. Claro, valdría la pena reflexionar y yo lo hice y quiero pasarle mis aproximaciones, que no serán las más baladeras, pero bueno, se las voy a compartir. Para la época de 1924, el cambio entre el bolívar y el dólar estaba en 3.16, ese era el cambio. O sea que si hablamos de 20 bolívares, en aquel tiempo eran 6.27 dólares. El dólar de 1924, le decían el dólar de plata, era una moneda hecha de plata. Si usted quiere comprar una moneda de esa de colección ahorita, vale 35 dólares. Entonces digamos que ese dólar de allá, hoy por hoy, es 35 dólares. Lo que quiere decir que ese valor de 20 bolívares sería a precio actual un valor de 220 dólares. O sea que tenía su valor, su acción y su participación en esa cooperativa. Simplemente una reflexión y no sigamos cambiando la baja a otras monedas, porque los ceros van a ser muchos. Entonces, un ejemplo valiosísimo en Venezuela, valiosísimo, es ECOCESOLA. ECOCESOLA es una cooperativa de cooperativas, una central de cooperativas o una confederación de cooperativas. ECOCESOLA agrupa aproximadamente 80 asociaciones cooperativas. Y esas 80 asociaciones cooperativas agrupan en su seno alrededor de unas 20.000 personas. Imagínense el tamaño, 20.000 personas. Estamos hablando en número de personas, algo como lo que fue SIDOR en su inicio. Que SIDOR era una empresa como de 21.000 personas. Entonces, ECOCESOLA es un movimiento cooperativo de ese tamaño. Y tiene muchas ramas, tiene como 7 ramas de áreas de acción. Yo les voy a mostrar algunas que consideramos muy importantes, pero después pueden entrar a la página de ECOCESOLA e investigar más sobre ellas. Desde luego, la de alimentos, que siempre ha sido la agricultura y los alimentos, siempre ha sido algo, fíjense que desde la historia se ve que eso era lo que agrupaba más a las sociedades, el trabajo cooperativo. Entonces, hay una feria de comida en el Estado Lara que son impresionantemente buenas. Y la gente va allá y consigue los precios solidarios y la calidad de las verduras y los alimentos son extraordinarios. ¿Por qué? Porque en la cadena cooperativa están los agricultores, están los transportes, están los que venden, están los que atienden. Todos son cooperativistas y eso hace que la cadena sea mucho más eficiente y además más efectiva, eficaz, que digo que lo hace efectivo. Y hablaremos de eso más adelante con nuestro propio ejemplo. También tienen funerarias, pues, como también digamos que de los romanos y de los griegos, pues, este como que es un tema y el de seguro también lo tienen, se cose sola y otros muchos más financiamientos también. Entonces, tienen esta funeraria que, aunque el tema no nos gusta a nadie, todos vamos a pasar por ahí. O sea, que tienen un mercado seguro. Este es otro de los temas que ellos manejan y hacen precios muy competitivos y ayudan a muchas personas en esos trances tan difíciles. Pero es todo orgullo. Esta es la clínica de las asociaciones cooperativas de San José Sola. Miren ese edificio, miren esa limpieza, miren esos cuidados de esa jardinería. Y ahí conviven la medicina naturista y la medicina tradicional. Y es, pues, un sitio donde la gente puede irse a atender sus dolencias. No con necesidad que nadie quisiera estar ahí, pero hay que tenerla. Y miren qué calidad de servicio prestan, gracias a la organización cooperativa que hace al final empresas muy útiles y necesarias. Entonces, dado eso, paso a mi compañero Alexander para que continúe. Por favor, Alexander. Gracias, Raimundo. Bueno, en este momento me corresponde hablarles un poco sobre las cooperativas, el trabajo asociado y el marco jurídico que en Venezuela lo regula. Ese marco jurídico que sin duda permite crear junto a las empresas cooperativas un modelo de gestión que es muy adaptable, verdaderamente exitoso en un entorno tan cambiante y tan complicado y de tantos retos como lo es precisamente el suelo. Bien, comienzo por mencionarles que una de las características que tiene una cooperativa y que la convierte en una empresa sumamente flexible y adaptable a cualquier circunstancia es que jurídicamente hablando, o mejor dicho, jurídicamente hablando, las cooperativas realizan son actos cooperativos y esto dentro del marco jurídico tiene su importancia. Estas actuaciones las encontramos, se encuentra el trabajo asociado como una especificación. La ley le confiere una gran libertad para su organización interna a todas las cooperativas. ¿Avanzamos? Muestro acá y vamos a tratar de ser breves en cuanto a los comentarios sobre la ley. No es mi intención hacer una cátedra legal de esta ponencia, pero fíjense que en la ley especial de asociaciones cooperativas hay un capítulo completo dedicado al trabajo cooperativo, al trabajo asociado. En esta ley, promulgada en el año 2001 y vigente hasta la actualidad, encontramos que el capítulo 5 precisamente reconoce en su artículo 30 más que un reconocimiento, es prácticamente una orden. La ley ordena al Estado, y entiéndase al Estado, a todos los poderes gubernamentales en Venezuela, reconocer al trabajo asociado en las cooperativas. Y a su vez, el artículo 32 pasa a mencionar las características del trabajo asociado, como lo son, que es un trabajo en equipo, que debe haber igualdad, que la disciplina es colectiva, que hay autofestión, que el trabajo asociado genera emprendimiento, sentido de identidad y perteneos. ¿Avanzamos? En su artículo 34, que habla sobre las regulaciones, ah, bueno, recordemos algo del artículo 32, permítanme hablarles un poco, porque los invito a ser metódicos y a buscarlos ustedes mismos en la ley para asegurarse. Ese artículo muestra una amplitud de criterio de parte del legislador. El legislador ahí entendió que la autonomía y la democracia en una empresa cooperativa debía darle absoluta libertad. Y por tanto, el legislador decidió que la forma de organización en la cooperativa debe ser delegada a la asamblea de asociados. Y es la asamblea de asociados la que genera sus normas internas en materia de disciplina, de protección social, de anticipo para los asociados. El anticipo societario es el nombre que se designa a la asignación económica que recibe todo asociado por su trabajo en la cooperativa. No se denomina salario, se denomina anticipo societario. Esta libertad, regulada solo por el estatuto y el reglamento propio de la cooperativa, así como las disposiciones que estén contenidas en la Constitución y en la ley cuando a trabajo asociado se trate, otorga a la empresa cooperativa su alta capacidad de adaptación y flexibilidad. Por eso, las cooperativas se pueden crear modelos de gestión empresarial realmente novedosos, nuevos, exitosos. Si una empresa tiene herramientas para permanecer en el tiempo, hace lo que pase, sin duda es una cooperativa. La ley de asociaciones cooperativas pasa entonces a ser precisa y a regular la especificidad del trabajo asociado y lo definen contraponiéndolo, diferenciándolo de manera muy, muy expresa al trabajo dependiente. Y se lee de esta forma en el segundo párrafo del artículo 32 que quisiera leer con ustedes, aquí aparece. Dice el segundo párrafo, Los asociados que aportan su trabajo en las cooperativas no tienen vínculo de dependencia con la cooperativa y los anticipos societarios no tienen condición de salario. En consecuencia, no estarán sujetos a la legislación laboral aplicable a los trabajadores dependientes y las diferencias que se surjan que tendrán que someterse a los procedimientos previstos en esta ley y en otras leyes que consideren la relación de trabajo asociado. La ley de cooperativas es clara en este sentido y quita la camisa de fuerza que es la ley del trabajo y permite que la cooperativa se adapte a su entorno. Siguiente lámina. Bien, para continuar, dejo entonces a Raimundo que hablaría de las cooperativas en cohesión con Berequip. Ok. Tenemos ya dos décadas de éxitos. Son 20 años que han demostrado en la práctica que el modelo es exitoso. Siguiente lámina. Con un poco, haciendo un poco de historia, en el año 2001 la dirección de la organización propuso una alternativa y esta propuesta encontró aceptación entre un grupo de trabajadores que vieron una muy interesante oportunidad para crear un modelo de gestión muy, muy diferente. Siguiente lámina. Esta propuesta realmente fue un reto. La propuesta trataba de convertirnos en dueños de nuestra propia organización, de nuestra propia empresa, o sea, convertirnos en emprendedores. Crear una alianza con una empresa privada y de esa forma gestionar en conjunto las operaciones en una forma exitosa. Producto de esta relación ganar-ganar, recibir a su vez una participación sobre los resultados. Esto crea una relación muy interesante, donde nos pone a todos a dar la cabulla para el mismo helado. Y con todo eso, no dejar de ser una cooperativa auténtica, democrática y participativa, sin perder la esencia de ser una cooperativa. Siguiente. Vemos acá que ese boom de ese crecimiento que comienza con la constitución de la cooperativa BNECAD en el año 2001 en Maracaibo, BNECAD nació con 80 asociados. Ese éxito fue multiplicándose en otras regiones, en otras sucursales de la organización, en virtud de que los trabajadores de dichas sucursales vieron el bienestar, vieron el beneficio, vieron la eficiencia, cómo habían mejorado los índices de gestión. Producto precisamente de la constitución de esta primera cooperativa en Maracaibo. Es así como en el año 2002. Nace en Caterven en Caracas, CACBEN en Puerto de la Cruz, Unibencat en Marquisimeto y CACBEN Oriente Sur en Puerto Ordaz con una sola cooperativa. Tanto BNECAD como CACBEN Oriente Sur eran una sola cooperativa. Y en el año 2003 se constituye LPB Logística, esa gran cooperativa de administración, de logística, de servicio. Y también se constituye la cooperativa BNECAD como una sola para el año 2003. En el año 2004 nace nuestra cooperativa PetroCAD en Maturín. Y en el año 2005 se constituye la cooperativa ENTE, que agrupa a recursos humanos, informática y otros departamentos. En el año 2007 hay un proceso muy interesante. Nuestra primera cooperativa BNECAD se reestructura. Tuvo un crecimiento muy grande. Pasamos de ser, y digo pasamos y me incluyo porque fui parte de la cooperativa BNECAD en sus inicios, pasamos de ser 80 asociados a más de 250. Y eso generó que la dinámica ya no fuera tan eficiente. Decisión, reestructurar la cooperativa, y de esa forma nacen primero tres nuevas cooperativas, como lo fueron CNRC, CERPECAD y BCG Global, todas en Maracaibo. BNECAD continúa activa hasta el año 2010, en que se transforma en BNC Minería. Y ya en este momento hay cuatro cooperativas en Maracaibo, las que ya he mencionado. En el año 2008 se reestructura CADDEN Oriente Sur, siguiendo el ejemplo de Maracaibo, y en Puerto Ordaz se constituyen las cooperativas CADMOTOR, CERVEN Sur, ACERMICAD y MINERCAD. En ese mismo año también nace la cooperativa EXCELENT CAD, embarquecimiento en nuestro taller de Machinchón. En el año 2014 se divide Valencad la cooperativa que estaba en Valencia, siguiendo el ejemplo de Maracaibo y Puerto Ordaz, y en ese momento se constituyen cuatro cooperativas, RIA, CERPROGEN, CERMIMAT y CIR24. Gestión Financiera, nuestra cooperativa de la área de finanza y tesorería, nace en el 2015, y en el 2017 se constituyen nuestras últimas dos cooperativas, que son gestión estratégica e eventos. Siguiente lámina. El micrófono de Rai. Aquí voy yo entonces, Alexander. Bueno, uno de los aprendizajes que esa lámina nos refleja es que aprendimos que las asociaciones cooperativas, para mantener una fluidez en su comunicación, lo cual redunda en una alta eficiencia y eficacia, no pueden ser tan grandes, porque tienen que estar todos en el mismo tema. Entonces, por eso, las cooperativas cuando pasaban de números más allá de 100, se ponen algo pesadas y se reestructuraron ellas mismas. Recuerden que aquí todo se basa en la libertad. Ellas mismas se reestructuraron y se reorganizaron y tienen un vínculo muy fuerte, porque las cuatro cooperativas de Maracaibo todavía comparten un gran número de vínculos y de ingresos y de negocios y todo, y así en Valencia y así en Puerto Ordaz, que fueron las cooperativas que crecieron brutalmente. Y recuérdense que estamos hablando del boom del 2006, 2007, 2008, y fue ejemplar lo que ellas manejaron y cómo fueron creciendo profesionalmente a través de todos los clientes y asistiendo y logrando un servicio impecable. Entonces, eso es un aprendizaje muy importante. En una cooperativa nosotros recomendamos que sea de 80 personas hacia abajo. Ya de arriba es pensar mejor en manejarse en varias. que siguen trabajando unidas y de hecho ya van a ver que seguimos modificándonos en eso. Pero hemos tenido éxito, como les hemos dicho, y quisiéramos aquí primero mostrarles una inversión que es como una joya de la corona de las inversiones de Beniquí. Vamos a mostrar las tres inversiones más grandes del Consorcio de Cogestión y Beniquí. Es que el Matching Show, eso se creó en este ambiente ya de las cooperativas. El Matching Show es un taller de metalmecánica, pero de primerísima línea, de primerísima línea, de clase mundial, el más avanzado de su momento en toda Latinoamérica. Tenemos ahí todos los sistemas de metalización posibles, HBOF, SSU, R-Spray, Metal Spray. El único que nos falta es la metalización por sistema láser, que es sumamente costosa y necesitamos unos volúmenes de mercado muy grandes para poderlos conseguir. Sistemas de maquinaria CNC, de control numérico. Sistemas de maquinaria también de máquinas de herramientas de estándar, tornos paralelos, fresadoras de altos tamaños, tornos verticales, de control numérico. Robot, como pueden ver ahí en el fondo, un robot motorizando, pero aquí tienen uno más. Miren, un robot haciendo soldadura MIG. Soldadura MIG quiere decir M-I-G, Metal Inerter Gas, o sea, metal en gas inerter. Un tipo de soldadura muy especializada que no genera escoria y bueno, y un robot que tiene el pulso y la precisión de un robot. Ahí está recuperando un balde de un cargador de ruedas. Este es un saludo de esa cooperativa que maneja el Matching Shop. Este es el grupo de personas, desde luego que bueno, la diáspora también nos ha afectado a nosotros, pues, fuimos una organización de 1.200 personas, hoy somos una organización de 600 personas, pero de ese grupo queda un gran potencial todavía y fíjense ese taller. Atrás tiene una cabina de granallado de un sistema HVOF. Miren ese piso, miren cómo se refleja, como si fuera el salón de una casa. Así son nuestros talleres. También seguimos trabajando y cooperativas operaron talleres importantísimos como el CNRC en Maracaibo, CNRC quiere decir Centro Nacional de Reconstrucción de Composentos, y el CRM en Puerto Ordaz, que quiere decir Centro de Reconstrucción de Motores. Básicamente el mismo taller, solo que el de Maracaibo se especializa en toda la unidad como para la minería y la construcción, y el de Puerto Ordaz es más específico hacia motores, motogeneradores, motocompresores, más enfocado hacia negocios petroleros, que está cada quien en su área. Y además de eso, logramos certificaciones de clase mundial y también certificaciones internacionales como la ISO. Nosotros tenemos certificación ISO 9000, que es sistema de la calidad, ISO 14000, ISO 18000, o sea que tenemos un sistema de gestión integrado en calidad, seguridad y ambiente. Y eso, todo de la mano con las cooperativas y con certificados que posee el consorcio de cohesión benéfica, nacionales e internacionales son esos certificados. Aquí tienen un ejemplo de la inversión en Maracaibo, este es un banco de pruebas hidráulicas, ahí se pueden, ahí están en este momento el técnico está probando una bomba hidráulica de alguna marinaria, puede ser un tractor, puede ser un camión, puede ser una excavadora, y ahí mismo se pueden probar transmisiones, convertidores, este es un banco de pruebas hidráulicas, así se llama, eso levanta presiones respetables, 4.500 PSI para los que entiendan el tema, es una presión bastante relevante. Aquí tenemos un motor en V, un motor diésel en V de 16 cilindros, de 3.000 caballos de potencia en ese juguete, y ahí ven la calidad de esa preparación. Nosotros, esos motores originales duran alrededor de 25.000 horas de operación, y nosotros los reconstruimos la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, y después de cada reparación, queda igual de nuevo, otra vez vuelve a dar las 25.000 horas de operación, ese motor, miren ese, ahí se ve como todo limpiecito, todo sin nada, pintura, para su armado, y bueno, una calidad. Y para saber que eso queda bien, esto es un dinamómetro, de los dos dinamómetros grandes que tenemos, porque en realidad tenemos tres dinamómetros, pero los dos grandes están el de Maracaibo, que es este que están viendo aquí del Centro Nacional de Reconstrucción de Contunentes, que es capaz de sacar 3.500 caballos de potencia a un motor a 1.800 revoluciones, y el de Barquis, y el de Puerto Ordaz, discúlpenme, es de 4.500 caballos a 1.800 revoluciones, porque estamos hablando de potencias algo respetables en el tema de motor. Aquí quisiéramos compartir otra de nuestras cooperativas, nuestra hermosa cooperativa Petrocat de Maturismo, otro equipo valioso. recuérdense que una organización no son cosas, no son máquinas, una organización es un colectivo de personas naturales que se unen para trabajar a un objetivo común, y con ese objetivo común logran su objetivo personal. Ese es nuestro gran capital humano. Y aquí mostramos una muestra con la cooperativa de Maturismo. ¿Cómo es esa relación ganar-ganar? ¿Cómo es eso que nos hemos hecho sinergia empresas cooperativas y empresas formales en un trabajo cogestionado? Pues esa es la palabra. Nosotros nos cogestionamos. Cogestionar es una función que está muy explícita en la ley, ya vamos a entrar en el tema, pero esta cogestión ha hecho que todos nuestros índices de eficiencia y de eficacia suban muchísimo. Si alguno recuerda al señor Peter Brocker, un gran gerente de la General Motto y uno de los padres de la gerencia, él decía hay que ser eficientes y eficaces para ser efectivos. Y ese es uno de nuestros nortes y lo pueden ver en nuestras políticas y en nuestra matriz estratégica la cual pueden encontrar en la página de internet. Y nuestros fines, nosotros fundamentamos un prestigio. La organización ha cambiado de nombre, ha cambiado de mano, pero este grupo humano que es la organización, recuerden que la organización son las personas, tiene ya 93 años, que se dicen rápido, 93 años tenemos. Y en esos 93 años pues nos dan un prestigio y ese prestigio nos ha dado un bienestar y basado en ese prestigio y ese bienestar nosotros materializamos rentabilidad, crecimiento y permanencia en el tiempo para toda nuestra organización, que somos las personas. Ya somos, como se ve en el país, 20 cooperativas de aquella cooperativa original BNK que nació en Maracaibo, que recuerdo haber tenido la dicha de estar en esos momentos trabajando en las minas de Guasares y viví ese proceso muy de cerca con nuestros asesores a los cuales quisiera hacerle un reconocimiento a nuestra gestión participativa en el nombre del señor Luis Delgado Bello y su hermosa esposa Yaika Weber que nos han asesorado y nos han llevado de la mano por el cooperativismo excelentemente y a nuestro asesor de estructuras y estrategias, el profesor Roberto Montesino, o al doctor Roberto Montesino o como le digo yo el amigo Roberto que también nos ha ayudado muchísimo en este camino del cooperativismo. Aquí un saludo de que hemos llegado a nuestros amigos de Maracaibo de BCG Global que llevan todo lo que es amanecación y en los almaceles de refuerzos. Lastimosamente hay compañeros que ya no están en este mundo que más descansen y ver esta foto traen cosas al corazón. Adelante, Alexander, por favor. Gracias, Reyn. Entramos a un tema sumamente interesante ya que el crecimiento de nuestras cooperativas, esa multiplicación de cooperativas que mencionamos hace ya rato, se sumaron más necesidades y por supuesto nuevas oportunidades que eran necesarios de forma práctica atender en conjunto una cooperativa de forma individual quizás no hubiera logrado los resultados que podían hacer todas las cooperativas unidas como un solo ente y es así como estas necesidades relativas menciona alguna en cuanto a protección social, HCM, programa de pensiones, escuela cooperativa e inclusive oportunidades de negocio en un ámbito mucho mayor al área de influencia de una zona cooperativa figura de un organismo representativo un organismo que integrara todas las cooperativas como una alternativa viable pero en esto había que trabajar había que trabajar en los consensos había que trabajar con todas y cada una de las cooperativas con todo y cada uno de los asociados que integraban las cooperativas para lograr que esta idea se llevara a cabo así así fue que nació la idea de constituir un organismo de integración que pudiera representar todas las cooperativas dispersas en todo el territorio nacional en principio buscamos el marco de ley la ley especial de asociaciones cooperativas tiene y dedica también un solo capítulo a la integración y menciona que las cooperativas podrán integrarse entre ellas mediante acuerdos convenios contratos haciendo fusiones incorporaciones incisiones y también pueden establecer cooperativas de cooperativas y constituir organismos de integración con ese marco jurídico entonces iniciamos nuestro proceso que voy a mencionar y a describir de forma gráfica de la forma más rápida posible pero para que vean este tipo de situaciones este tipo de acuerdos colectivos no se decreta no simplemente nos puede llegar una persona y decir mira hagan esto no es necesario que haya una amplia participación para que el proceso sea auténtico y es así como iniciamos todo el trabajo para constituir nuestro organismo de integración siguiente lámina por favor y comenzamos con con nuestra primera reunión la reunión del grupo promotor en la guayra siguiente aquí vemos las fotografías de la primera reunión del grupo promotor en la guayra inician conversaciones inician lluvias de ideas siguiente por favor vamos a verla un poco más rápido doctor Luis Delgado Bello en ese momento ya orientándonos y encaminándonos como facilitador en la búsqueda de concebir un organismo de integración acorde a las necesidades de nuestra cooperativa siguiente nos reunimos también en Valencia en abril de 2013 esas fueron reuniones de trabajo muy intensa siguiente se ven las gráficas otra fotografía que atestigua todo ese trabajo en Puerto la Cruz un ambiente de trabajo de buena disposición las fotografías siguiente se ve como se reúne todo el grupo de Puerto la Cruz y como escuchaban la charla en ese momento de las bondades y los beneficios de constituir un organismo de integración así inclusive fuimos hasta los lugares más lejanos las áreas donde hubiera una cooperativa donde hubiera una cooperación conjunta tales como Ferro Minera y Guasare hasta allá fuimos a dictar charlas aquí se ve una fotografía de la parte de la mina con una maquinaria este es el grupo de Ferro Minera escuchando atentamente toda la explicación de los beneficios de constituir un organismo de integración y este es el grupo de Guasare también escuchando la exposición en la charla y haciendo muchas preguntas y contribuyendo mucho a este proceso nos dirigimos a abastecimiento eso fue en mayo del 2013 la gráfica lo atestiguan esta es en el salón de reuniones de Machincho seguimos con las gráficas aquí vemos inclusive a nuestra amiga Carol Tineo exponiendo de una manera muy emotiva en este momento no recuerdo de que trataba pero las reuniones eran así y el debate era así intenso participativo nos dirigimos a Puerto Ordaz esto fue en mayo también del 2013 las gráficas interesantes muestran que acá nuestros técnicos los técnicos del taller y los técnicos de campo quisieron participar en la reunión aquí se ven en el fondo del salón todos presentes haciendo preguntas aportando ideas contribuyendo a lo que en el futuro iba a ser nuestro organismo de integración seguimos pasamos a Valencia y también visitamos Caracas muchas más reuniones vemos las fotografías que documentan todo este proceso amplio proceso participativo siguientes esto también es en Valencia y con Maracaibo en julio del 2013 cerramos buscando el consenso todas estas gráficas son un documento propicio para decir que la constitución de la alianza estratégica solidaria que se realizó en la asamblea del 20 de septiembre del 2013 imágenes que vamos a ver ahora siguiente por favor estas son imágenes emotivas ahí se ve la participación amplia la presencia de representantes de todas las cooperativas se ve en la gráfica en la esquina inferior izquierda como levantan cada una de las representaciones el estandarte y allí en cada uno de los estandartes aparecía representado mencionado cada una de las cooperativas ahora miembros activos del organismo de integración que en ese momento se estaba constituyendo siguiente la misma hubo presencia de directivas de las diferentes empresas consociadas clientes presencia y participación de organismos gubernamentales de instituciones cooperativas de medios de comunicación para hacer este acto público y notorio vemos aquí representación del consejo cooperativo de LARA SECONADE SUNACOP nacional y SUNACOP sesional LARA todos estuvieron presentes y dieron su respectivo voto de confianza y ánimo en esta nueva etapa aquí vemos una cobertura noticiosa del informador de esa misma fecha continuamos y este sí es un saludo cordial un saludo efusivo de en aquel entonces grupo promotor del organismo de integración alianza estratégica solidaria de tapoto queda para la historia siguiente ok como dice mi compañero Alexander el trabajo que se hizo para crear la alianza estratégica solidaria al ESO que es nuestra cooperativa de cooperativas o nuestra central de cooperativas o confederación de cooperativas como el fin que buscaba en sus principios tener seguridad social para todas las cooperativas tener una una forma de manejar las cosas colectivas como los seguros manejar también el entrenamiento y la capacitación esos eran sus tres pilares fundamentales dio otra ventana de oportunidades a la organización porque vimos un ente jurídico con el cual podíamos enlazar relaciones y el cual representaba a todo el abanico que ya vieron que se creó de asociaciones cooperativas en nuestra organización y entonces ahí hubo otra visión importante y disruptiva diría yo el caso de nosotros está hasta en un caso de estudios de Elieza así como ellos lo llaman un paper que estudia hasta antes de la creación de Aleso pero yo creo que le va a salir a Elieza hacer otro paper para después de la creación de Aleso nace el consorcio de colectión Beniquí es un proyecto de participación y consenso ¿cómo pueden empresas solidarias o sea asociaciones cooperativas y empresas mercantiles estar juntas en una sola organización? bueno con la cogestión y la cogestión no es un tema que nosotros nos inventamos la cogestión tiene mucho soporte y de hecho dentro de Aleso está muy claramente definida y leo textualmente la cogestión se entiende como la responsabilidad que sumen dos o más partes de gestionar una actividad un proceso o una empresa en conjunto en igualdad con el mismo derecho de participar y con las normas que los cogestionarios acuerden bajo la visión de una economía alternativa donde privan las prácticas democráticas directas donde el trabajo es asociado y la toma de decisiones es por consenso esa palabra es sumamente importante es un valor que tenemos nosotros en el ADN el consenso aquí no trabajamos por mayoría las mayorías terminan dividiendo el consenso da progreso y da unidad y eso lo tenemos gracias a Dios muy claro dentro de los organizes entonces esto siempre el consorcio de cogestión benequí tiene en su política de su materia estratégica en su parte legal una política que dice la ley como marco de acción entonces en la constitución bolivariana de Venezuela de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 70 se habla de la cogestión entonces vean que el tema viene bien hilado y las cooperativas y también en la ley especial de cooperativas se habla de los cogestionarios o sea que el tema de cogestión es un tema que está reglamentado y está documentado en la ley y por otro lado bueno tenemos ya el hecho de la cogestión pero que figura nos puede ayudar a nosotros a trabajar y encontramos otra figura muy importante el consorcio y era la la forma perfecta de hacer eso y también encontramos en el marco legal una definición de consorcio esta vez hablamos de la ley de impuestos sobre la renta el artículo 10 que dice se consideran como consorcio a las agrupaciones empresariales constituidas por personas jurídicas que tengan por objeto realizar una actividad económica específica en forma mancomunada entonces ahí encontramos el nicho perfecto para nosotros dar este nuevo paso disruptivo y consorciarnos la empresa y sus asociaciones cooperativas a través de Aleso en una nueva organización y eso lo conseguimos y lo hicimos como siempre legalmente registrado el 31 de junio del 2014 ya tenemos seis años siendo consorcio de cogestión Benekin aquí ven a todos los responsables o todas las firmas autorizadas de las diferentes organizaciones consorciadas firmando legalmente ante testigos y todo y además un evento público donde se invitaron representantes de la prensa representantes de la compañía representantes de todas las asociaciones cooperativas y representantes también legales de otros movimientos cooperativos nuestros asesores fue una gran fiesta en realidad y también fue documentado en la prensa o sea que son eventos que han sido notorios y públicos y está mi compañero Alexander dando algún punto de cierre en ese día de ese evento ok y ahora nos sentimos orgullosos después de seis años de esta evolución del consorcio de cogestión Benekin que nuestra organización estamos haciendo historia hemos desarrollado y hemos demostrado un nuevo modelo una alternativa y una relación de producción así es porque le decimos como el título de nuestro tema cómo hacer un sistema una organización empresarial a través del cooperativismo y somos prueba fiel de que esto se puede hacer y además en nuestro modelo de gestión empresarial que es basado en la cogestión que ya hablamos es basado en el consenso que es un valor importantísimo por esta organización que discutimos las cosas así nos cansemos pero cuando damos un paso lo damos por consenso no por mayoría y además con el trabajo asociado y siempre con los pies en tierra porque nosotros somos técnicos de primera tenemos una organización de una capacitación de un capital humano enorme y usamos metodologías SIGSIGMA para mejorar nuestro proceso para mantenernos un mejoramiento continuo porque todo es mejorable en la vida y nosotros usamos la teoría de SIGSIGMA que si ustedes la pueden investigar por ahí es una manera de mejoramiento continuo y tenemos años años ya gracias a Dios antes de la pandemia claro de que el trabajo no es un sitio el trabajo no es un lugar el trabajo es una situación y nosotros luchamos día a día por procurar a nuestra organización la mejor situación de trabajo ahora que existe la pandemia ya todo el mundo se ha dado cuenta que el trabajo es una situación y no es un sitio pero gracias a Dios nosotros estamos hablando de esto desde hace 3 o 4 años y entonces hoy por hoy podemos sentirnos orgullosos de que ese reto que se planteó hace 20 años y que se ha seguido mejorando inventando y haciendo innovación en ello hoy por hoy somos algo trascendental siempre y gracias a ese evento de la alta dirección ya nosotros asumimos una organización que se ha convertido hoy en una realidad y en un ejemplo que estamos dispuestos a compartir con cualquiera porque nos sentimos que es algo bueno y puede hacerle mucho bien a las organizaciones empresariales bueno hasta aquí llega nuestro nuestro evento de hoy y hablemos a las rondas de preguntas y respuestas por favor María Yasmín si restanamos